Y esto sigue, y esto sigue ¡Aceleto! ¡Vale! ¡Y lo sé! ¡Hola! ¡Vale! Y qué pasó con las palmas? ¿Qué pasó con las palmas? ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 El corazón se maldicó ¡Gracias! ¡Gracias! Y el cariño se acabó, igual que dos ¿Y qué pasó con tu amor? Y el cariño, para el cual para ¿Qué pasó con tu amor? Y el cariño, para el cual para 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 Y el cariño, para el cual para